A los 12 años yo empecé joseando, andaba en la calle, llevando, leriando y yo vengo del barrio, y eso fue necesario, pa' que hoy en día nos falte la fama y la feria en el bolsillo, los carros nuevos y la baby amando, y yo sigo ganando, no hay que preocuparse, la vuelta se coronó, gracias a mi madre por siempre rezarle a Dios, y a ese falso amigo que la mano me mordió, yo le deseo mis bendiciones, y aquí sigo firme, listo en la movida, yo lo mismo con los míos, yo no tengo miedo, respeto y dinero antes que la vida, a los 12 años yo empecé rolando, yo vengo del barrio, me hice millonario, ahora monto un alambo, y no soy un malandro, con 19 años me metí de lleno, el trabajo, el negocio, tenemos los cero y la arriba mi tierra donde se fundó todo el can, estamos tombados, estamos cerrando, los número uno, los billboards ganando, cabrón quien tu eres, yo vengo del barrio, en la calle, de chamaquitos, joseando en eliza, con todos mis hermanos, indecando los gramos, así fue que empezamos, estaba jodido, ahora si artista platino, y la misma gente que de mi se pasan hablando, me lo están mamando, he perdido pana por culpa del fucking dinero, cada hora en la cuenta de banco me sigue llegando, me dicen o el faldo, me compro un AP, tengo 5 cadenas, 60 millones de views en YouTube, y el mes se está saldo, sigo coronando, si un día me muero, no quiero un entierro, llamen a los bro, ese visto en enero, y donde quiera llegamos, y los puñetas, dímelo Rob G, First Order Music, Ovi, ahora dímelo Ovi, ahora real hasta la muerte, y puros corridos tumbados viejones, ahora dime Javi, jaja.